La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras cumplió dos años de su creación. Su objetivo es apoyar a los entes impartidores de justicia, para que estos no permitan que continúe galopando la impunidad. Ante este escenario, el coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, Mario Díaz, está de acuerdo que se extienda el convenio a la MASI. La continuidad de este organismo internacional en nuestro país depende de la aprobación de los congresistas, aunque para este profesional del derecho son los menos indicados en esta determinación, debido a que la MASI les investiga a varios de ellos por supuestos casos de corrupción. Yo consideraría que los diputados en este momento no estarían del todo legitimados, desde el punto de vista de las acusaciones que han venido de la MASI, para poder opinar o votar acerca de la continuidad de la misma, porque van a considerarse la sociedad hondureña que tienen conflictos e intereses que los hagan votar en contra de la continuidad de la MASI. Por lo contrario, este profesional de la abogacía considera que este organismo solo le ha traído daño a la nación. La MASI provocó un daño enorme al país al crear fueros especiales. Solicitarle al Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia, la creación de tribunales en materia de corrupción, es lo más espantoso que pudo haberle sucedido al Estado de Honduras. Y se lo voy a explicar de la manera muy sencilla. La Corte Suprema de Justicia puede crear tribunales, tiene la facultad de crear tribunales, pero dentro de la jurisdicción penal, que es la jurisdicción penal, la que conoce de los delitos y las penas. Conscientes que la corrupción y la impunidad son fenómenos que afectan la gobernabilidad y la confianza en las entidades, se firmó el convenio con la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Honduras, el 19 de enero del año 2016, en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, el que fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 23 de abril del mismo año. Hasta el momento, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia ocho casos de presunta corrupción, los que continúan judicializándose. En Cámara, Víctor Chirinos, Lili Valladares, Noticias.